Si es una hija muy competitiva, a veces no es tan fácil. Todos pensamos que los niños que son muy responsables y muy cuidadosos son niños fáciles, pero ella tiene demandas muy altas en todo. Entonces hay veces que es complicado incluso llegarle al mínimo que ella espera, como mamá o de los tiempos que requiere, de las cosas que necesita.